Con el objetivo de proteger la salud de sus atletas, la Universidad Autónoma de Nuevo León determinó no participar en la temporada 2020 de la Organización Estudiantil de Fútbol Americano en las categorías Mayor y Juvenil. Esto luego de una reunión entre el rector de la Máxima Casa de Estudios, Rogelio Garza Rivera, y el Head Coach de los Auténticos Tigres, Juan Antonio Zamora, quienes realizaron el anuncio por recomendación directa del Honorable Consejo Universitario y de la Comisión Especial de Atención y Prevención del COVID-19 de la UANL. Fue a través de un comunicado difundido en redes sociales que la UANL antepuso la integridad, seguridad y salud de los deportistas, quienes por su parte se prepararán para las temporadas del 2021.